Estoy muy orgullosa de ti, Misty. ¿De verdad? Sí, y has trabajado muy duro para ganarte tu Cutie Mark. Debes estar muy emocionada. Yo, así es. Y sí, trabajé muy duro. Solo quise hacerte feliz por mucho tiempo. Como desde siempre, prácticamente. Y tú por fin lo lograste. Conseguirás tu Cutie Mark en cuanto termine de drenar al Dragón de su Fuego. ¿No es eso emocionante? Creo que mejor voy a ver a los otros, para ver que no causen problemas. Los primeros 40 intentos fueron divertidos, pero ya me cansé. Es que no puedo creer que Misty nos hiciera esto. Éramos sus amigos. Ella no es nuestra amiga, Sony. Solo estaba fingiendo. Lo sabía. Es que debí seguir mis instintos. Nos engañó a todos. Y ahora Sparky ya no está. Mi cuerno está mareado. No podemos cruzarnos de brazos y dejar que ganen. Podemos arreglarlo. Yo puedo hacerlo. Solo necesito cambiar. Y volverme. ¡Un alicornio! Pero, pero intento ayudar a todos. ¿Por qué no funciona? Tal vez no puedo hacerlo. Tal vez no tengo madera de alicornio real después de todo. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? ¡Claro que la tienes! Pero confié tanto en Misty y me equivoqué terriblemente. Un momento. No eres tú, Sony. Nuestra magia no funciona aquí. Por eso no puedes convertirte en alicornio. Tenemos que salir de esta cosa pegajosa. ¿Puedo ayudar? Igual, ¿cómo lo hiciste metiéndonos en esta situación? Este no era el plan. No era mi intención que los atrapara. Los traje para sacar a Sparky de aquí. ¡En serio! Tú no has sido sincera con nosotros nunca. Sí. ¿Cómo fue que Sparky llegó aquí para empezar? Nos traicionaste, Misty. ¿Cómo pudiste? No es así. Opalyn me encontró hace mucho tiempo. Cuando yo era solo una potrilla perdida y no recordaba dónde era mi hogar y ella... Ella me acogió y yo... Y me prometió una cutie, Marky. Cuánto lo lamento. No se lo merecían.